Cambios psicológicos y sociales de adaptación de ese niño puber o de esa niña puber a esa nueva etapa. Esa es la diferencia. Cambios biológicos y cambios biológicos, psicológicos y sociales. ¿Ok? Puede ser pregunta de examen, conste. ¿Cuáles son las características de la pubertad? La maduración sexual, el crecimiento somático, que tal vez es uno de los más importantes, quiere decir que los niños y niñas dan su estirón puberal. El primer año de la pubertad crecen mucho, el segundo año moderado y el tercer año poco. Después de los tres años del inicio de la pubertad ya no hay por dónde crecer. Si quieren crecer, tengo muchos pacientes que vienen 17, 18 años y ya no hay nada que hacer. Cambios funcionales, capacidades de producirse, esto mediante la estremotogénesis y la hubogénesis. Compartamiento agresivo, sobre todo en los varones, por el influjo de la testosterona. El deseo sexual, empieza a activarse la líbido, ¿no? Por eso los niños, por ejemplo, en la escuela, pues están tranquilos, prefieren estar en chombrecitos. Cuando empieza la pubertad ya empiezan a gustar a las muchachas, ¿verdad? Cuando se inicia la pubertad, en los niños a partir de los nueve años, se llama pubertad normal. De los nueve hasta los quince años puede iniciarse la pubertad, hay un rango bastante amplio. Y en las niñas desde los ocho años hasta los catorce años. Después de los catorce años se llama pubertad detrásada o detrásada. Antes de los ocho años se llama pubertad pecoz, ¿sí? Igual en rango. Ocho años en niñas y nueve años en niños. Trece años en niñas y catorce años en niñas, de acuerdo a algunas referencias. Estas referencias, por ejemplo, son lo más cercano, digamos, a nosotros, del Perú. O sea, ¿qué? Pero en niñas españolas, por ejemplo, es catorce y quince, ¿no? Daría un poco según las etnias también. Por ejemplo, los niños americanos, afroamericanos, o sea, de Estados Unidos, los morenitos empiezan, las morenitas empiezan más antes. Estos datos son de hace unos veinte años. El hijo también hace veinte años que por cada década de evolución del hombre podía cortarse esto en seis meses. O sea, ahorita debe ser siete años, por ejemplo. Pero eso no se ha generalizado para todos. Todavía, como les decía, en algunos grupos étnicos, por ejemplo, en niñas morenas americanas, y a la edad de siete años, pero no en todos. Nosotros manejamos estos datos, ¿sí? Estos son los cambios, tanto somáticos en el crecimiento como biológicos. Y lo biológico da también lo funcional, ¿no? Entonces, en las niñas empiezan a crecer las mamás. El primer dato de la pubertad es el crecimiento del botón mamario. Han debido escuchar del botón mamario. ¿Han escuchado a las niñas? O sea, ¿han escuchado a las muchachas sobre el botón mamario ustedes? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, doctor, se lo escucho. Sí, doctor. Se me están escuchando, ¿no? Por ahí no me están escuchando. Entonces, el botoncito mamario es lo primero que hay que ver en las niñas. Y en los niños hay que ver el crecimiento de los testículos. Ahí es cuando se inicia la pubertad. Y como les he dicho, dura tres años. Entonces, ojos atentos sobre todo al crecimiento somático, crecimiento fondo-estatural, se llama, de la estatura, que es lo que más preocupa a los papás y también ahora a los niños, ¿no? Quieren ser cada vez más altos. Bueno, otros datos es los genitales femeninos, tanto los labios mayores, menores, como la vulva, empiezan a crecer, aumenta el grosor de la piel de los muslos y aumentan los muslos también. Se contornean las caderitas, ¿no? Empieza el vellito púbico, también posteriormente el vello axilar. La voz cambia, sobre todo en los niños, el famoso gallo, ¿no? Y en la cara, pues, las niñas, tanto las niñas como los niños, tienen piel más grasa, más grasosa y aparición de ajnil. Y en los niños el vello facial, tanto el bigote como la barbilla. Los niños, los hombros se ensanchan, empieza a desayunar los músculos. ¿Por qué? Porque está produciendo esos testículos testosterona. La testosterona prácticamente tiene receptores en todas partes, en la piel, en los músculos, en los huesos, en todas partes. Por supuesto, en el pene, empieza a crecer el pene, tanto en tamaño como en grosor. Y lógicamente se oscurece también los esclotos, se vuelven más rugosos. Y los testículos se agrandan, por supuesto. Ok, eso entre los cambios más importantes. Esta es la clasificación de Marshall y Tanner, más conocido como Tanner. Esto en el varón, solamente hay un Tanner genital en los varones, Tanner púbico. Este es un Tanner 1, o sea, cuando el niño es realmente niño, o sea, el pene es chiquito, de 2, 2.5, 3 centímetros, no más de 3.5. Cuando ella es de 4, quiere decir que empezó la pubertad. Y los esclotos son como de un niño pequeño. La piel es delgadita, generalmente blanquecina, a veces un poco rojiza, dependiendo de si es el niño blanco o es morenito. Y después en el Tanner 2, o estadio 2, ya empieza el vellito, no risado todavía, sino un vellito racio, los testículos ya empiezan a crecer, el escroto empieza a oscurecerse, y el pene empieza a elongarse un poquito, más de 4 centímetros. Y después el vello ya se hace más risado, los testículos todavía están más grandes, hay aparatos que se llaman orquidómetros para medir los testículos. Pero si no tenemos el orquidómetro, pues medimos con una cintita métrica nueva el tamaño del pene, de la cintura y del cubis, y también los testículos en tres dimensiones, vertical, horizontal y transversal, o sea, el grosor. Podemos ir, sacamos el volumen calculado. Estadio 4, todavía más bello, el pene está más largo también, los esclotos más grandes, más rugosos y los testículos más grandes. Y acá ya es un común de un adulto varón, ¿no? El vello, generalmente el vello, esto es un dibujo nada más, tiene características aroides, ¿no? Sí, es en rombo. Ya, el pene ya es grueso y largo. Ustedes, a ver los varones que me están escuchando, algunos de ustedes saben cuánto medir un pene en la actitud, o sea, que no está erecto normalmente en un adulto. A ver, talcúleme. Oye, yo. 8 a 12 centímetros, 8 a 12 centímetros. Si es menos de 8, es un micropeno. Los testículos, el volumen de los testículos en un adulto, que es un estadio 5, lo normal de 18 a 20 ml o centímetros cúmplicos. Ok. Entonces, tenemos la adrenarquia, es cuando sale el vello, generalmente influenciado por la testosterona, pero también por los andrógenos suprasdenales. UV arca, que es lo mismo. El arca, es la aparición del botón mamario en las niñas. Y menar, que es la primera menstruación. Ok. Esto es en las niñas. En las niñas tenemos tanner púbico y tanner mamar. Tanner 1, en las niñas, una niña de 7, 8 años, que no tiene absolutamente nada. Acá ya los labios se empiezan a engrosar, igual que la vulva. Y los muslos, como hemos dicho, ya son más gruesos. Y ya tiene un poquito de vellito. Un vellito que apenas se divisa. Láceo, escaso. Acá ya el vellito es más tupido. Ya empieza a enrollarse también. Y acá mucho más. Y aquí mucho más. Pero siempre el vello tiene distribución ginecoide. O sea, un triángulo con la base para arriba. Y tal vez lo más importante, está en el mamario, que lo podemos ver. Tanner, sí, en forma lateral, o sea, de costado. Es mejor para checar. Y de frente también, ¿no? Tanner 1, no tiene nada, son planitas. Tanner 2, el goto mamario. Tanner 3, ya tiene mayor volumen las mamas. Tanner 4, mucho más, pero es forma cónica. Y esta es una mamá ya de adulto, ¿no? Entonces, ok. Esos son los estudios del Tanner mamario. Inicio de la pubertad, como habíamos dicho, aparición del botón mamario. Volumen testicular, cuando ya empieza, más de 4 ml en el varón. La menarca, más o menos, o menarquia, cualquiera de las dos está bien, acontece en el Tanner 3 o 4. Un promedio de edad, 3.1 años. Y la espermarchia, quiere decir, cuando los niños ya empiezan a producir sus espermatozoides, esos son los famosos sueños mojados, ¿sí? Y hay algún espermatozoide en una eyaculación. Más o menos, en promedio, 3.5 años. Un Tanner 3. Ok. Después de la menarca, o menarquia, la niña se acontece casi a media pubertad y tiene nada más que un año, un año y medio para crecer. Y ya el crecimiento es moderado o leve. ¿Y cómo se empieza la pubertad? Bueno, esto en las ordenadas, tenemos la GnRH, la hormona liberadora de LH y FSH, que se llaman gonadotrofinas. ¿Sí? Y en las abscisas, el periodo neonatal, la niñez y la pubertad. Al principio, en el periodo neonatal, empiezan a pulsar esta hormonita o factor liberador de gonadotrofinas que está en el hipotala. Esto es por influjo todavía de las hormonas maternas después del embarazo, ¿no? Después, a los pocos días, se aplana y está todo el tiempo aplanada la pulsatilidad de la GnRH. ¿Sí? Quiere decir que ese individuo es niño y no tiene ningún estímulo. ¿Cuándo empieza la pubertad? Cuando de nuevo empieza a pulsar la GnRH. ¿Por qué empieza a pulsar? Eso es la pregunta de muchos, muchas décadas que no se sabía. Había muchas hipótesis relacionadas con la leptina, la GnRH, la misma LHFSH, muchas hipótesis y no se sabía cuál era la verdadera, ¿no? Ok. Continuamos. Entonces, en el hipotálamo, la GnRH, el factor liberador, y con las patrofinas, ¿sí? Está en el hipotálamo. Tenemos el núcleo P-óptico, el núcleo R4. Ahorita vamos a ver con mayor detalle. Empieza el estímulo acá. ¿Sí? Estimula por un mecanismo de retroalimentación a la hipófisis, donde están la hipófisis, la LH, la hormona leptinizante y la GnRH. Hipófisis anterior. Mecanismos de retroalimentación positiva y negativa. de asa ultralarga, corta y ultracorta. Y en las células de Leidin, ¿sí? Eso hace que se produzca testosterona y ya se empieza la pubertad. Y la FSH a las células de Cértoli y se produce la espermatogénesis. ¿No? Eso es así como empieza. Pero ahorita vamos a dilucidar cómo empieza ese estímulo, cómo empieza el despertar de este reloj biológico que se llama GnRH. Bueno, eso es. Ya en uno que empieza la pubertad, el mecanismo, por eso la flechita está más más agrandada, más ancha y empieza el estímulo. La hipófisis es todavía más 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 desasoyada. Células de Leidin. Ya empieza la espermatogénesis, en el otro era en un niño y ya empezó. Habíamos hablado en las mujeres, en el área preóptica, en GnRH y también empieza la la LH estimula las células de la teca del ovario, de la periferia del ovario, donde se producen también algunas hormonas con estradiol como la más importante. Y la PCH estimula las células de la granulosa para producir la ovogénesis. Empiezan a producirse los ovocitos y lógicamente al mismo momento o al mismo tiempo los estrógenos, ¿no? Este es ya un ovario o estado de forma transversal. Pero, ¿cómo se determina el inicio de la pubertad? Aquí vemos, por ejemplo, en una historia clínica, en un ejemplo de una historia clínica en 1943, por ejemplo, en la historia de un niño de buena salud, pero con genitales pequeños, testículos pequeños, ausencia de sensación de olor. Eso se llama hiposmia en caso de ausencia anosmia, estatura pequeña. No había cuello axilar ni púbico, muy poquito, y microfalos, micropene. ¿Ya? Entonces, acá, en 1943, con este caso clínico que debemos ejemplificar un síndrome que se llama síndrome de no es Klineffeter. ¿Qué otro síndrome puede haber? Síndrome de karma, cuando ausencia de de la olfación. ¿Por qué ocurre esto? Porque ahorita vamos a revisar porque hay unas celulitas nerviosas que en el periodo endiogénico migran hacia el hipotálamo, pero al migrar también esas células nerviosas hacia la nariz ha habido una alteración. Entonces, tienen hiposmia o anosmia y tienen hipogonadismo hipogonadotrófico. Quiere decir que esa generación no se ha formado. Entonces, tienen todas estas connotaciones ese paciente. Síndrome de karma, se llama con K de Calimán o de Camilo San. Es una pomada. Entonces, el hipogonadismo podemos clasificarlo en hipogonadismo hipogonadotrófico o hipergonadotrófico. Acá tenemos el hipotálamo con la hipófisis, la LH y el FSH están estimulando los testículos o las gonadas en este caso pueden ser testículos ovarios están normales. Todo este eje está normal. Acá, hipogonadismo hipergonadotrófico. Quiere decir que la LH y la FSH están normales, incluso están estimulando más, pero los testículos no responden. Entonces, la falla es acá, falla primaria en las gonadas. Como estas no responden, estimulan, siguen por mecanismos de retroalimentación, hacen que esa hipófisis produzca más LH y FSH. Entonces, estas van a estar elevadas, por eso se llama hipergonadotrófico por falla primaria. Falla secundaria cuando la falla está en la hipófisis, LH y FSH están bajitas, ¿ya? Los testículos no están normales porque no hay estímulo, pero la falla básica, original, está en la hipófisis, ¿ya? como por ejemplo en el síndrome de Kalman, pero el defecto no está en la hipófisis, está un poco más arriba, en el hipotálamo. Ahorita los vamos a desglosar. Entonces, acá, lo normal, las células nerviosas del hipotálamo se producen en la GNDH, simulan la hipófisis y la LH y la LH y la LH. Este factor liberador que ya se considera como hormona decapéptida, ¿ya? Entonces, la falla está acá, entonces, por eso hay poco estímulo del LH y el FSH y lógicamente los testículos también van a estar pequeños, como en el caso de ese caso clínico que acabamos de ver, se llama hipogonadismo hipogonadotrófico porque la LH y el FSH están bajas. Y es esto lo que les decía en los días incluso día 10 del periodo embriogénico empiezan a migrar estas celulitas nerviosas a través de la nariz del sinocéfalo y unas se tienen que depositar acá y otras van hasta el hipotálamo. Pero cuando este proceso de migración de estas células nerviosas no se realiza en el día 14 y día 15 que esto es lo normal ven células nervios tanto en el epitelio olfatorio como en el hipotálamo tenemos el síndrome de calma. Inicio de la pubertad. ¿Cómo se empieza a activar desde los biológicos la GnRH? ¿Cómo aumenta esta pulsatilidad de la secreción de GnRH? Como habíamos visto en el periodo donde luego se ataca. ¿Cuál es el estímulo? Y esto durante algunas décadas se ha objeto de investigación y de pregunta, ¿no? ¿Cómo se empiezan a sintetizar las hormonas esteroideas? Y algunas hipótesis de ellas mencionaba que primero eran las hormonas esteroideas que por algún motivo por alguna acción a nivel de suprasenales empezaban la acción y eso estimulaba el hipotálamo pero no era cierto. Entonces volvemos a la diapositiva previa previamente desarrollada entonces tenemos esto en el periodo en un atal por el influjo de las hormonas femeninas de la mamá de la placenta pues hay actividades de la genera por eso algunos niños que nacen tienen alguna secrecióncita niñas en este caso por la vagina o incluso por el pezón pueden tener por el influjo de la mamá pero después de eso pocos días eso se se inhibe y tenemos hasta la pubertad toda esta meseta para abajo una meseta casi en línea basal y luego empieza esto y se nos preguntan hace varias décadas qué era lo que iniciaba este control es el ojo biológico que les pongo aquí una diapositiva en inglés pero se entiende qué era lo que iniciaba y se habló de estas hormonas esteroideas tanto de las de los gónadas como de los ová como de las suprasdenales se hablaba de la LH y el PCH que iniciaban se habló de otras hormonas que ahorita las vamos a ver como la generalin la leptina otros neurotransmisores y bueno muchas teorías pero para esto hablar hay que hablar de determinantes genéticos por eso les decía que en diversas razas tenemos diversos inicios también influencias alimentarias hasta ahorita ustedes han de escuchar algunos pediatras incluso me animaría decir algunos colegas endocrinólogos todavía les dicen no tienen que consumir carne de pollo porque tienen muchas hormonas no tienen que consumir soya cosas y esto se ha visto que no es tan cierto el pollo no tiene hormonas los pollos son gordos porque les dan muchos antibióticos y les dan muchos estimulantes de crecimiento mucha proteína mucha alimentación balanceada pero no es que los pollos tengan hormonas ni nada por el estilo la soya tiene fitoestrógenos pero eso no te va a hacer que inicie la pubertad tampoco y tiene que ver también con el entorno socioeconómico se ve que niños que son desnutridos o platitos inician después la pubertad o niñas del campo también inician después la pubertad estado de salud del individuo lógicamente si un niño es asmático y siempre está con ataques de alma no te va a hacer la pubertad hasta más después actividad corporal si hace ejercicio o no y ubicación geográfica acá los peruanos han estudiado un poco más se ha visto que niñas de altitud del Perú por ejemplo de Puno de Cedro de Pasco de algunas otras latitudes elevadas Cedro de Pasco está a 4200 metros por ejemplo sobre el nivel del mar inician después la pubertad uno por la altura otro porque están muy ataviadas están muy generalmente están con muchas ropas gruesas durante todo el tiempo comparadas por ejemplo con muchachas o niñas de Lima o de Santa Cruz si quieren que ya empiezan a ponerse pocas ropas a los 8 o 9 años y pueden empezar la pubertad un poco antes entonces hay determinantes genéticos pero también influencias ambientales como alimentarias unos niños por ejemplo bien alimentados incluso gorditos pueden iniciar más antes la pubertad esto ligado a los estados socioeconómicos por supuesto si son sanos pueden iniciar más antes también actividad corporal si hacen ejercicio o no y la ubicación geográfica entonces hay varias influencias ambientales también y determinantes genéticas si la mamá ha iniciado también antes la pubertad o sea una pubertad normal pero un poquito digamos temprana puede también la niña iniciar un poco lo que les decía dimorfismo sexual de acuerdo a la etnia los negros inician perdón los niños de esa negra o morena inician más antes que los blancos nivel del mar versus altura lo que les decía niñas antes que los niños eso se llama dimorfismo sexual quiere decir que hay una diferencia entre varones y mujeres hablamos de indicadores metabólicos cómo se inicia la pulsatividad de la secreción de genera H se había aumento de sensibilidad de las gonadotrofinas a la secreción pausada de genera H eso está en mesetas digamos pero las la LH la FSH de la hipox empezaban ya a recibir algo más de sensibilidad había otros factores intrínsecos y se vio en lo que les mencionaba antes esta genera H se llamaba LH porque se pensaba que solamente estimulaba a la LH pero después a poco tiempo les mencioné según Andrew Schall y Gulleming premio Nobel de 1987 ambos uno canadiense otro americano ya se llama genera H y se vio que esto podía estar influido por la leptina que es una hormona que está en las células grasas por la otras como la genera lín que está que son unas hormonas parecidas a la hormona de crecimiento que están en el intestino y otras más mismas estas mismos los esteroides que se pensó que estimulaban a la LH y LH seguimos la leptina la leptina se puso muy de moda ya por los años de 1993 con los ratoncitos OBGYN que se llaman eran ratones que estaban defectuosos del receptor de la leptina por ejemplo estos se vio que tenían hipogonadismo hipogonadófico con la aplicación de leptina y aumentaba la secreción de la LH y FSH pero también quedó descartada eso hasta que allá por ya hace como 15 años más 1999 en Pensilvania que es un hospital en Pensilvania que siempre están investigando cánceres estaban investigando un tipo de cáncer y vieron que había un receptor asociado a proteína G se acuerdan que hemos hablado de la de la insulina con mis estudiantes de prácticas también hemos hablado el otro día de la hormona de crecimiento de ese receptor estos son receptores asociados a la proteína G hay 7 superfamilias que están y también este el GNRH está asociado a la proteína G entonces empezó a investigar este receptor ¿sí? en forma contraria de lo que generalmente se investiga primero la hormona y luego el receptor en este caso primero el receptor y se vio que tenía dos dos partes una alfa y otra beta todo que actuaba a nivel bioquímico dentro de la célula que hubo su formación de proteínas todo lo que se hable de acción de glicerol fosfolipasa liberación de cáncer a través de fosfinocitor 3 y todo esto pero ojo con el receptor de la que se le llamó al principio este receptor GPR54 si se le dio el nombre y se vio que algunos platoncitos tenían este receptor bueno tanto del alelo paterno como de la mamá y eran unos testículos normales pero si estaban mutados ¿sí? tanto en los dos alelos eran negativos para este receptor este es el receptorcito se hizo muchos estudios en nuestro química en biología molecular todo y se vio al estudiar este receptor que la ausencia de este receptor en humanos ¿sí? lo decía hipogonadismo porque había delecciones o sea mutaciones en este receptor esto se vio en muchas en algunas familias no en muchas con hijos que tenían tanto mutados el alelo de la mamá como del papá ¿no? muchos familiares que no tenían esto estaban sin problemas por este receptor entonces empezó les decía conociendo ese receptor y luego se empezó a estudiar el ligando en este caso la hormona o el factor liberador de gonadortofinas y de ahí el nombre de quispeptín la quispeptín es esa hormonita que se liga a este receptor que hemos mencionado y que se vio cuando esta estaba mutada o el receptor estaba mutado que los pacientes tenían hipogonalismo en este caso hipogonadotrófico y habíamos visto hablando de la GnRH que están en el núcleo arcuato y paraventricular estas células nerviosas que producen GnRH y que debería expresarse este receptor en estas células acá tenemos todo esto del hipotálamo todos los núcleos y era esta neuronita que tenía que ese receptor bueno y la quis quis 1 se llamó al principio y luego se le puso quispeptín que es un petio y eso estimulaba la hipófisis entonces en estos que estaban dañados en estos receptores la quispeptín estaba aumentada ¿por qué? porque no se acoparaba a su receptor y se vio que los esteroides por mecanismos de retroalimentación disminuyeran estos niveles aumentados de quispeptín por monagis perdón núcleo paraventricular y antiventral también los estrógenos positivo a la neurona y la neurona que expresa el quispeptín lo mismo en el núcleo arcahuato pero acá los estrógenos no estimularían y no había activación entonces con todos esos experimentos salía por 1999 se vio que la hormona que produce el despertar biológico del GnRH el alakis 1 o quispeptín siempre que su receptor en estas neuronas esté no esté mutado esté normal entonces para resumidas cuentas el inicio de la pubertad está dada por un beso del hipotala esto ustedes saben que los formosos chocolates ¿cómo se llaman? están ahí en Filadelfia ¿nos acuerdan de los chocolates? y por ahí estaba Hersey ¿sí? y porque están en Pensilvania se los asoció un poquito y se les dio el nombre de Quisteptín por eso el nombre ¿no? entonces esa es una hasta el receptor hasta donde es el hipote y ese es el cuentito el cuentito verdadero ¿eh? de cómo se logró descifrar este mecanismo de cómo se inicia la pubertad y cómo se sintetiza la Quisteptín y cómo se liga a su receptor en la en el importado ¿ok? ¿hay alguna pregunta? creo que estamos en hora y tenemos cinco minutos ah esto creo esto es importante 1999 o sea ya tenemos más de 20 años 22 años de que se conocen ¿alguna pregunta? eso es sobre todo una pubertad verdadera o normal cuando ocurren los hipogonadismos pues ya tenemos pubertades detrazadas y cuando hay inicio antes de los ocho años en las niñas y de los nueve años en el varón se llama pubertad precoz y para la pubertad precoz hay un mecanismo parecido a este generache que se llama un análogo hay agonistas y antagonistas el agonista bloquea a los tres días en este receptor pero unos tres días hay un poco de liberación pero después se bloquea por meses se llama triptorelina con eso podemos bloquear acá y hacemos que la pubertad siga normal o sea se produzca después decapeptil es el nombre comercial ese es el mejor medicamento para frenar la pubertad otras inyecciones de popoveras otras cosas no sirven solamente para retardar la menarca que la primera administración pudieran servir ok alguna pregunta doctor una pregunta pero como usted dijo por ejemplo varía por ejemplo la pubertad por ejemplo tanto por el clima y por ejemplo en oriente las niñas por ejemplo más rápido la pubertad empieza más antes de lo indicado y en ese caso la menopausa por ejemplo sería el cese de la menopausa sería antes de lo indicado la menopausa que es lo normal dice de 40 a 45 años en ese caso la menopausa por ejemplo antes se daría o o nada que ver con eso hasta hace 20 años se pensaba que las niñas que empezaban la pubertad más antes o sea la menarca menstruaban también hasta más antes o sea la menopausa era más temprana actualmente se sabe que no tiene nada que ver eso con inicio de la pubertad ustedes saben que durante el periodo fetal a los 20 semanas más o menos de desarrollo fetal de una de una niña quiere decir que cuando la niña tiene 20 semanas de desarrollo está en el útero de su mamá ya tiene como 7 millones de ovocitos ya no desarrollados pero ya están ya están formados están todavía en periodos pequeños tempranos de formación tiene 7 millones cuando la niña nace ya no tiene 7 millones tiene como 2 millones más cuando empieza la pubertad tiene como 400 mil no más y en el término de toda su vida fértil ovula solamente 400 entonces sabe actualmente que no tiene nada que ver que inicie más antes la pubertad para hacer una menopausia un poco más temprana la edad promedio de la menopausia en Bolivia un estudio que hicimos hace 10 años es 46 años más menos 43 hasta 49 principalmente en Cochabamba con 500 mujeres entonces ya no es esto cierto antes sí se pensaba hasta que se descubrió principalmente la quispeptin entonces si tú quieres digamos a una mujer de 40 años o 42 años que busca fertilidad entonces le tienes que medir una hormonita que se llama hormona antinomileriana y eso te da más o menos la reserva folicular que tantas reservas folicular tiene esa mujer entonces eso ya está descartado hasta hace 20 años pensaba y lo otro en cuanto al clima todo eso hay factores que se piensan algunos gatillantes de la pubertad precoz ya y estos generalmente están ligados no tanto a la soya ni a nada por el estilo sino estamos hablando de pubertad precoz sino a los tóxicos derivados del petróleo todo lo que se produce del petróleo desde bolsas de látex guantes de látex bolsas de plástico todo esto derivan del petróleo y los derivados del petróleo tienen composiciones muy similares a las hormonas esteroideas y ahora que estamos prácticamente inundados de productos de petróleo esos son los gatillantes más auténticos digamos más conocidos inicios de una pubertad precoz y lógicamente hay otras misceláneas si la niña se ha tomado algunos anticonceptivos que la mamá los tenía por ahí o sea si consume o sea si hay como diría contaminación frecuente con el sol lógicamente puede iniciar pero lo que se conoce ahorita de gatillantes más importantes a nivel ambiental son los derivados estos productos derivados del petróleo mucho cuidado con estas cosas incluso de poner las microondas plásticos que te contaminan en pequeñas cantidades poco a poco eso se se sabe actualmente que son los gatillantes más importantes ¿algo más? doctor está bien gracias ok entonces con esto terminamos nuestra nuestra primera parte de las clases teóricas conmigo tienen la semana médica y el lunes 27 empezamos también de 7 a 8 con la segunda parte empezamos con menopausia después llevamos climateria masculina y terminamos con osteoporosis ok entonces que tengan buena semana médica cuidándose mucho con los barbijos sin intoxicarse con otras cosas y bueno relájense un poco pero sin pasarse de la medida ok que les vaya bien nos vemos en como nueve días ¿no? más o menos